El siguiente caso trajimos, como ya dijimos, estamos trayendo a la corte nuevamente para juzgar a Javier Basterrica, el chigoló. El chigoló Basterrica, siempre acusado de ser un cazador, hoy habría sido cazado por un peticero. Sabemos que Basterrica es jugador de polo y bastante bueno, parece. Ha sido cazado en su buena fe. Y alguien, un peticero, aparentemente lo habría estafado o por lo menos lo habría perjudicado. Basterrica, ¿cómo está? Hola, doctor. Muy bien. ¿Cuál es su demanda en la corte? Está su abogado Marano. Exactamente, sí. Que tiene además varias causas suyas. Exactamente. Correcto. Y hoy viene a demandar, a accionar. Exactamente, sí. En realidad tiene varias demandas donde usted está accionando contra terceros, pero en este caso es contra el peticero. Exactamente, sí. El peticero, el nombre del peticero era... Antonio. 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 Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está, Antonio? Mal. Sí, está mal, pero peor está el cigoló, ¿no? No, no lo juzgue. Usted ya me está prejuzgando a mí. Bueno, a ver, espera un segundo, tiene razón. Doctor Carp, tiene razón. Vamos a preguntarle primero al cigoló qué es lo que tiene para decirle o por qué lo demanda a Antonio, el peticero. El tema con él, la verdad que, como peticero, bueno, pero como amante de los animales es un terrible, sos un terrible. ¿De qué? ¿De qué? Un terrible sorete. Sos un terrible sorete. Y no te pego acá. Por favor, cuida. No, pará, pará, pará. Cuidamos el vocabulario. No, no, pará, pará. No te pego acá. No vine para que me ofenda. No vine para que me ofenda. No, vos solo podés solito. No vine para que me ofenda. Somos de campo, ¿eh? Lo arreglamos de la manera que vos quieras, ¿sí? Los dos somos de campo. Pero, ¿qué vas a hacer de campo? Vos tenés olor a campo, nada más. A ver, pero perdón, perdón. Pero, a ver, cuénteme cuál es la historia y cuál es la demanda. Este señor lo perjudicó por algo. No, no lo perjudiqué. A ver, déjeme escuchar, Antonio. Déjeme escuchar. Después va a poder hablar usted. No se haga el canchero. No, no me hago el canchero. Si quiere descubrirse porque está en la corte, hágalo. No, por respeto, ahí está. Bueno, perfecto. Por respeto, sí. Lo escucho. El tema que él es peticero nuestro, o sea, de mi familia, de hecho, tiene... Ah, usted es de una familia de polistas. ¿De qué juega usted? ¿De qué número juega? Defensa, cuatro. De cuatro. ¿Los perros van a de cuatro o no? Los tres son los mejores. No, los cuatro. ¿Ah, los cuatro son mejores? ¿Pero cambias o qué? Si no tiene hándicap. ¿Cómo no tiene hándicap? No tiene, que no lo clasifica. Si me llevaste a un partido vos, boludo, me está diciendo que... No jugás sin hándicap. No jugás sin hándicap, flaco. Ah, hándicap tiene. ¿De qué va a tener hándicap? ¿Qué hándicap tiene? No sabe a la caballo. No sabe a la caballo. ¿Cómo que no sabe a la caballo? Se le reía al caballo que le puse, pampero, pobrecito. Ah, usted le puso... ¿Tu caballo? No, me lo di. ¿Ese caballo te lo di yo a vos? Porque te tengo lástima, flaco. Pero para que lo cuide. Te lo cuidé, te lo preparé. A ver, a ver, a ver, tenemos imágenes del caballo. ¿Podemos ver el caballo? Mire qué caballo. Mire cómo está. Ese es el caballo. ¿Usted lo ve malo al caballo? Pampero. Sí. Ese es el caballo. ¿Y qué pasó con el caballo? ¿Vos lo ves bien cuidar el caballo ese? Está impecable, está lavado, está todo. Mirá lo que es. Mirá. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Re simpático, se ríe todo. Los dientes son dientes... Ya están gastados los dientes. Son dientes naturales, naturales de él son. Sí, pero son dientes gastados. Chicos, pará, pero ¿qué edad tiene, man? ¿Qué edad tiene? Cinco años tiene ese caballo. ¿Cinco años? Sí. No sabes, es un carajo entonces el caballo, flaco. A mí me va a decir, el cuidado de cambiazos, de batistuta, de todo, me va a decir que no sé de caballo. ¿Sí? ¿A ellos? Sí, querido, me lo han dado. Le conozco todos los peticeros a los cambiazos. A los Segui, a los McDow, a los Piedes. Conozco a todos, flaco. Vos conocí. Cuando jugué a la Restina voy al palenque de la Restina, flaco. Están todos los Piedes ahí. A ver. ¿Y qué tiene que ver? ¿Querés que te diga toda la gente que vive por ahí? Te la digo también. ¿Qué tiene que ver con saber de caballo? Espere, Antonio, espere. Pero acá lo que mostró, usted que está a la altura jugando, que está a la altura de un Egi, de un Jardín. No, 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 no. Hay un problema, doctor, acá. ¿No? Un gran honor sería ser un Egi, ser un gran honor. Un Egi, ¿usted se dio? Sí. Si llego a lo que es Bautista, Egi. Dios mío. Pero usted, ¿qué le pasó? No podía andar en la calecita. Pero ¿cuál es el reclamo? ¿Seguimos sin entender el reclamo? Usted fue estapado. Él me lleva a un partido de polo que queda en Cañuelas. ¿Sí? Él me lleva a Che Javier. Mirá, necesitan un jugador de cuatro. Voy. Ah, pero cuando llega usted se vuelve loco, ¿o no? No. ¿No se sorprende cuando llega? Yo le digo a Antonio, hace una cosa, llévame los caballos. Sí. O sea, me lo lleva. Y todo esto empieza con un trasfondo porque él se piensa que es un inseguro porque quiero estar con la hermana de él. Ah, perdón, perdón. Él está así porque la rechazó, mi hermana lo rechazó. Tu hermana me vendría buscando. No, espere. Volte Night, querido. Su hermana... Pero calla... Su hermana le gusta el champagne, el Big Lico, ¿cómo es? O sea, la hermana se viste porque yo le pago a él, nada más. Olvidate. Ah, a usted no le gusta la hermana. Lo llevo a mis presencias. Ah, usted hace presencias, ¿no? Mi hermana... Lo llevo a él y le pasa el facón, boludo. ¿Podemos llegar al episodio con el caballo? Perdón, espere. No, el caballo no es problema. Acá el problema es que mi hermana lo rechaza, él. La Azucena lo rechazó. No quiso saber nada con este champán. Pero, perdón. Le mandaba WhatsApp, le mandaba... ¿Quién le mandaba a WhatsApp? WhatsApp, le mandaba a... ¿Whatchapps? 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 Qué suerte que está usted para... Con el fase, con el fase. Son brutos. Doctor... Son brutos. Pero, espere un segundo, espere un segundo. Usted a veces se manda... Se pone un poco en estrella, Javier. Yo jamás. No, pero... Que venga un nene a decirme que yo no sé jugar al polo. Cuando él sabe... Con eso es toda mi familia. ¿Usted cuándo empezó a jugar al polo? ¿A qué edad? A los 12. Ah, usted hace muchos años. Faltó toda la batería, doctor. Hasta hace poco estuvo una televisión... No sabía andar a cabal. En el campo, en la carona. ¿Usted juega en la carola? Carona. Polo Club, en Capilla del Monte. Ah, carona. ¿Y es un equipo de primera, la carona, sí? No, es un club de polo. Ah, pero digo, pero juega la copa, la chorena... No, no, no. Ahí jugamos Gansia, jugamos la copa Fernet. Ah, ah, ah. Ustedes saben. Ahí está, ahí estamos viendo las fotos. Ahí estamos viendo las fotos. Muy bien. Muy bien. Mirá, mirá, Pampero. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Ahí está bueno. Ahí está bien el caballo. Y claro que sí, porque no lo tenés. No te veo, por eso. No te veo a vos y se pone un remontelso. Pero eso es una tortuga, eso es una tortuga. La ropa suya, es original. Usted va a la salada, mire que estuvo acá ante Quera recién. Usted va a la salada, ¿dónde compró? Esa ropa la sacó del estú que teníamos nosotros. Esa parece... Esa se la sacó a los peticeros que están... No, no, parece. Yo tengo una fiel testigo, está mi mujer acá, llevamos a la Martina de Arribeni o a Polo, no importa, todo original y etiqueta, todo... ¿Cuántas remeras tienes? No te conocí la plata, no te conocí la plata. Usted sabe que yo usaba esas camisas con caballo blanco, culpa suya las tuve que tirar porque la gente me gritaba cosas por la calle, ¿no? Usted sabe lo mal que me hizo a mí, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas de esas tiene? ¿Cuántas de esas tiene? No, muchas gracias. Una y la lava todos los días. ¿Como el pantalón? No, 400 pantalones blancos, 400. 400 pantalones blancos. Su señoría, si me permite, ¿podría reconducir la demanda hacia el reclamo específico? Me gustaría, no fuimos al diablo porque es interesante, es divertido. El tema, bueno, se ha sido por las nubes de Úbeda, pero básicamente lo que está reclamando... Acá me trajo, yo tendría que estar trabajando, me trajo. Me dejaría, Antonio, si no fuera mayor molestia concretar, lo que está reclamando en particular mi cliente tiene que ver con una mala preparación del caballo, con un dopaje del caballo... No, no, doctor, no le permita, por favor, yo le expliqué cómo era. ...lo cual caería en los términos de la 14.346, la ley de colorada animal, porque ha sido aparentemente dopado un caballo y no con fines terapéuticos, y eso ha hecho en un partido lesionar a mi cliente. Pon en juego el prestigio mío, doctor, no le voy a permitir. El reclamo específico, el responder por esos daños que ha sufrido usted en el partido. Yo le tomé el caballo por la familia de él, porque es una familia buenísima. Vos fuiste tan maicón que al caballo lo hiciste a mí por tu hermana. Dígalo, dígalo. Nada más. Vos quisiste quedarte con la Azucena y la Azucena te cortó el rojo. Pero qué es la verdad. Pero boludo, la Azucena es la primera vez que probó el champán. ¿Querés que la adopte a tu hermana y después se la ponga, boludo? No, 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 si le vamos a faltar respeto a la familia acá, no. No, no, por favor, respeto. No, no, porque si no... Más que no, doctor, atenta contra la vida, atenta contra la vida del caballo y atenta contra el bojo. A ver, yo me lesioné nueve meses. Yo me descontrolo, lo empoco. ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar? Nueve meses. No jugó nunca. ¿Nueve meses culpa de Antonio? No, se caía. A ver, toda mi gente vio como el caballo se bamboleó y se cayó. A ver, no es que yo estoy con el caballo y hago así. Ah, el caballo se caía. Se cayó y yo ruido. Esto que hace, como tengo el taco de polo. Claro. Ah, se destrozó y que tuvo problemas y estuvo nueve meses sin jugar. No sabe montar. No sabe montar. ¿Quién no sabe montar? Yo me he visto montar en televisión. Espera, Antonio. Ah, bueno. Yo que nací en el campo, yo nací en Tandil, soy de Tandil. Sé lo que es subir su caballo. El tipo sabe subir su caballo, Antonio. Yo no sé si sirve para jugar al polo, si puede pechar. No, doctor, no, no. Le puedo asegurar que no. Bueno, convengamos que un canal de televisión fue a la carona, me filmó como jugaba un partido y sin embargo, hay que saber. Pero eso no acredita nada. El tema que pasa es que cada chaker dura siete minutos, ¿sí? Hay tres minutos muertos donde vos podés cambiar el caballo. Sí. Yo juego con Pomelo, que es el primero que siempre juego. Sí. Y después, en el tiempo muerto, esos tres minutos de cada chaker... Cambia. Cambio y lo agarro a Pampero. ¿Pomelo es un caballo? Pero a ver, a ver, a ver, perdón, ¿podemos ir un cuarto? No me conteste ahora, no me conteste ahora, porque vamos a ir a un cuarto intermedio. Pero acá lo que queda... ¿Usted se comió, no, la hermana del petición? No. Vamos, posible. La pregunta más te rica era si usted se deglutió a la hermana del peticero. All the night. No. All the night. No. All the night. All the night. Pero, a ver, perdón. La drogue... ¿Usted salió o no con la hermana? Le hice lo mismo que le hice a mi caballo. La drogué, me di 10 champagnes y... No, 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 no me la permití. No, por favor. Es más, es más. Y vos sabés que yo no miento. Vos sabés que yo no miento. Vos mentiste en todo, viejo. ¿Cómo va a venir a decir eso? No, no. Pero, espere, Antonio. Antes que... Su hermana, que está viendo este programa, le pedimos disculpas. Sí, pobrecito, por favor, le agradezco, agárralo. Pero usted fue la que introdujo a su hermana. Él la introdujo y usted dijo inmediatamente, ella no le dio pelota. Claro, porque yo lo veía que le daba... Él la seguía más que al caballo y él tenía que hacerse amigo del caballo, no de mi hermana. A usted no le gustaba un cuñado como Gigolo. Pero, por favor, esto no. Bueno, entonces podemos decir que ahí hay un punto importante en el sentido de lo que dice... Pero no le gustaba a mi hermana, no a mí. No, pero está bien. A mí tampoco, mire. Pero, espere, espere un segundo, espere. No me gustan los hombres a mí, ¿eh? Pero espere, espere. Pero vamos a suponer que usted tiene la suerte de que su hermana se enamora, o la mala suerte, su hermana se enamora del Gigolo. ¿A usted le gustaría que su hermana...? ¿Esto es lo que está diciendo Gigolo? No, por favor. Te preocupame, pero tu hermana es más rápida que ella mismo, papu. No, no, déjame, joder. No, doctor, no. Esto termina mal, doctor. Espere, espere, espere. Es más rápida que ahora. No, no es la honestidad. Espere, espere, basta rica, basta rica. No, no, que no se meta con la Susana. Demasiado que me hace mal con la Susana. Está creazazando de poner la Susana. Escúcheme, es una mujer, más respeto, basta rica. Tenemos a un veterinario que presenció este proceso. El veterinario Alejandro. Por favor, Alejandro, les pido que pase. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pase por acá. Alejandro, ¿qué es eso? Alejandro, veterinario. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Alejandro, usted vio lo que está planteado acá. Ahora, el señor Basterrica, el chigoló, acusa a Antonio de haberle hecho algo al caballo. Él dice directamente lo drogó. ¿Eso es posible, drogar a un caballo para que el caballo pierda la estabilidad y como consecuencia se produzca este accidente del que él habla? Sí, sí, por supuesto. Hay drogas que son para caballos que son para estimular y hay drogas para deprimirlos. ¿Qué es la anquetamina? No, no, no. Eso es un anestésico. Hay anestésicos y hay tranquilizantes. Habitualmente para tranquilizarlos se dan tranquilizantes de tipo mayor. Hay una serie, una gama muy amplia de tranquilizantes. Es decir que si uno le da un tranquilizante al caballo, el caballo puede haberse caído, como afirma... O sea, ¿se puede caer, desplomar un caballo? Es más, cuando yo lo fui a ver al caballo... ¿A usted lo vio al caballo? A las 5 horas llegó. A las 5 horas llegamos. Y el caballo estaba con signos evidentes de tener unnubilación, de no estar bien, no comer bien. No sabe nada. No sabe nada. ¿Quién no sabe nada? 5 horas. Usted es veterinario, Antonio. El caballo estaba cansado, 5 horas esperando al veterinario. Vaya usted al médico y póngase 5 horas a esperar al médico, a ver si no va a estar cansado. Estaba cansado, viejo. El caballo estaba esperado. Escuchá, en un partido de polo lo cambiamos a los 3 minutos de cada chaque. Qué cansado. Pero qué, qué... ¿Vos estás, flaco? ¿Volvés a nacer? No, no, igual de todas maneras unido de cosas. Volvés a nacer vos y tu hermana que... No te metás con mi hermana. Con mi hermana no te metas. A la Azucena dejá la parte. A la Azucena dejá la parte. A la Azucena, a la Azucena. Se va bruto. Perdón, a ver, perdón. Escuchemos a Alejandro. Es una responsabilidad porque un animal que está en esa condición se cae con facilidad y no solamente que se puede lastimar el animal, sino que se puede... Lastimar él como se lastimó. O sea, se pueden lastimar. La sacaron recontra barata porque podría haber sido mucho... Yo me voy a haber matado y mi caballo también. ¿Qué matrícula tiene? ¿Qué matrícula tiene? ¿Qué matrícula tiene? ¿Qué matrícula tiene? Este es trucho como vos. ¿Y vos qué sos, boludo? ¿Vos qué sos? ¿Sos un pobre peticero? ¿Un héroe naciste para ser peticero? Esto termina mal, ¿eh? ¿Qué es eso? Esto termina mal. Yo saco el de mí. Yo saco el facón. Usted está en blanco. Yo saco el facón, ¿eh? Usted está en blanco. No vinimos a hablar de eso. Y dáselo a tu hermana. No vinimos a hablar de eso. Es un trabajador, por favor. No vinimos a hablar de eso. Está bien, pero... A ver, escúcheme, que este hombre sea... Saca el facón. Le dáselo a tu hermana, de paso. Pero espere, 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 espere. ¿Ves que tiene la idea fija con mi hermana? Se siente rechazado. Se siente rechazado. Antonio, está bien. Pero una cosa. El hecho de... Y esto vamos a dejarlo claro. El hecho de que usted sea empleado no lo habilita que usted le diga cualquier cosa. No, no, no. En este mismo acto, considerarse despedido. Ha sido una injuria de gravedad. No, está echado ya. Ah, usted ya lo echó. No, yo ya me fui. Que vos no me echaste. Yo ya me fui. Ah, perdón. ¿Le pagaron la civilización? ¿Qué va a pagar? Ah, perdón. Es más, hasta me robaste montura, tacos de polo... No, ahora choro también. Ah, bueno, ahora le agregamos... Ahora choro, le agregamos robo. Hace una cosa. ¿Querés que lleguemos a tu mujer? ¿Y le cuente la cosa? ¿En mi presencia lo que vos hiciste? ¿En mi presencia? Perdón, perdón. ¿Pero qué va a meter temas personales? Ahora no entiendo, por favor, le pido. ¿Cómo? Es bochón, ahora usted. ¿Cómo va a decir bochón? Totalmente. No tiene nada para decir. Mirá, si la mujer se entera... No tiene nada para decir. ...lo que hizo el complejo Nix y en los lugares donde fuimos... Yo te acompañé de seguridad. Me pediste que fuera de seguridad. Porque me la banco. Porque me la banco. No me la banco. Perdón. Te querían pegar en todo. Esperé, esperé, esperé. No me diga que ustedes hacían presencia juntos. Yo lo acompañaba, doctor, de seguridad porque le quería pegar en todo el lado. No me diga que usted hacía presencia con él vestido de paisano. Yo iba con la ropa que yo... Que se nacen ridículos. Dígame. Hacenlo para trabajar, ropa de trabajo. Pero digo, está bien, pero digo, Ricardo Foro usaba... Pero limpia, elegante. A darle la muerte usted vacía. Pero no lo compare a este. Doctor, le daba casa al señor. Usted la... O vos te olvidás. ¿De qué? Desde que ponías en pedo y tu mujer... ¿Qué haces a tu mujer? Pero tomaba una copita. Y tu mujer dejaba entrar. Tomaba una copita. ¿Qué empeño? A ver, a ver. Ahora alcohólico también. No, yo no. ¿Esto está saliendo en televisión? Orden un segundo. ¿Esto me están viendo a mí? Orden un segundo, Antonio. Hoy no volvés a tu casa. No, vos te la tengo. A ver, perdón. Antonio, hasta ahora. No, no puedo aguantar esto. Doctor, ¿podemos llamar a la mujer que esté en línea? Que le caigo que decir dos cosas y te caigo que te sacado. No, no, no. Usted no maneja. ¿Qué? No, no. No, 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 no. Te cago en la vida. Escúcheme. ¿Le quiere manejar el programa? El trabajo. Me está cargando el trabajo. Doctor, ¿le quiere manejar la sala? No va a manejar la sala. Por favor, ponga... Usted no puede trabajar más. Póngalo en auzo. No sabe nada. No sabe nada. De hormigas sos veterinario vos. De hormigas sos veterinario. Por favor, querido. Me conoce toda la gente seguramente que más que a vos. Doctor, me asusta que la sala se le fue de las manos, ¿eh? Por este señor. No, a mí no se me fue de nada. Le pido por favor, ¿eh? Espérame. 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 Espérame, espérame. Con mucho respeto. Espérame. ¿A qué venís? ¿A sentarte así? Master Rica, espérame un segundo. No, que metió a mi hermano, metió a mi mujer. Antonio, espérame un segundo. Doctor Carp... No hay un vaso de agua, no hay nada acá. No hay nada acá. Yo ya no lo doy más. Me repite que él no tuvo nada que ver. Las pruebas están a la vista. Entonces, por lo menos, prepare mejor los casos y después vemos. Pero la verdad, no lo contesto ni en pedo. No te conté nada. ¿Tiene algo? Usted le pide que maneje mejor la sala. ¿Tiene algo para agregar? ¿Tiene algo para agregar? Que maneje mejor la sala. Y el respeto hace mi cliente. ¿Te puedo mostrar algo? Pero no me muestra nada. No me muestra nada. Vamos ya mismo al fallo. La verdad que me terminaba molestando. Vamos ya mismo al fallo. A parar, ya lo escuchamos. La realidad que planteo es concreto. Dice, el chigoló, dice Basterrica, que Antonio, el paisano, enojado por una cuestión que tiene que ver con la intimidad de su hermana, con la intimidad de Basterrica, le terminó dando droga al caballo. La única prueba válida que tenemos, buena prueba válida que tenemos, no haga así, Marano. Lo estoy siguiendo. La única prueba buena, válida que tenemos es la del veterinario. El veterinario dice que vio al caballo. Usted no aportó nada para eso. Chigoló se llama. Está bien, pero eso te quiere decir. Por favor. A ver, está bien. Y me acabo de llamar a Pampeza. No se llama chigoló, le dicen chigoló. Y el veterinario, a veces contra su voluntad, el veterinario dice que el caballo presentaba signo de haber sido... Pero lo andaban ellos al caballo. Está presentado en papeles. No me lo dejaron a mí. Si lo drogaron después, y si lo drogaron después... Espere, el peticero Antonio claramente es culpable. Y deberá responder... Por favor, por favor, por favor. Tomá, nene. Y deberá responder en los términos del viejo artículo 1113, por los daños que se produjeron cuando él se cayó. Establezco la indemnización en 30 mil pesos. La va a pagar con presencia. All the night. All the night. Por favor. All the night. Lo único que falta es terminar con All the night. Mañana Navidad. Les deseo una feliz Navidad a todos en América. Ustedes lo vieron en vivo, imputados. También les desea unas muy, muy felices fiestas en general. Así que, gracias por estar con nosotros todos los días. El día lunes, porque hoy es viernes, más casos en imputados.